Baila, uno mi bebito lindo y bonito, este es mi bebito Luis, baila, uno mi bebito lindo y bonito, este es mi bebito Luis, baila, baila, uno mi bebito lindo y bonito, este es mi bebito Luis, baila, baila, uno mi bebito lindo y bonito, este es mi bebito Luis, baila, 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 Baila. Uno, mi bebito lindo y bonito. Este es mi bebito Luis. ¿Dónde vas? Baile. ¡Yo voy a este! ¡No! ¡No, no, 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 no! Uno, mi bebito lindo y bonito. ¡Baila! Una, mi gordita, linda y bonita. Este es mi bebita Jocelyn. Una, mi jodida, linda y gordita. Este es mi bebita Jocelyn. Una, mi gordita, linda y bonita. Este es mi bebita Angel. Una, mi jodida, linda y bonita. Este es mi jodida Angel. ¿Dónde está Luis? ¡Es baile, Luis! ¡Es baile, 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 Luis! ¡No quiere, no quiere ya! ¿Cuánto es Luis? ¡Baila, Luis! ¡Baila! ¡Hello! Jocelyn, quítate. ¡No quiere! ¡Luis! 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 ¿No quieres? Ok, Jocelyn, stop! ¡Jocelyn, stop!